Rocío, raíz de 35 con dos cifras decimales, ¿vale? En principio, dejo un poquito de sitio aquí y lo hago igual. 35 sería 5. Bien, 5 por 5, 25. Hasta 35, 10. Entonces, bajo aquí el doble de 5, que es 10, y tengo que poner un número aquí, de modo que multiplicado por ese número de algo. ¿Pero qué bajo aquí? Dos ceros. No se bajan, no se bajan dos. Y se pone la coma aquí. Esto va a ser 9, ¿no? Sí. Entonces, 981 hasta 1000 van 19. Y el 9 va aquí. Y el siguiente sería el doble de 59. Y aquí tengo que bajar otra vez dos ceros. Alguno, ¿no? Y ya lo que sobre, me da igual porque no voy a seguir. ¿Más difícil? ¿Otro? ¿Nada más? Bueno, yo voy a hacer otro un poquito más difícil. Tampoco una cosa exagerada, pero... Vamos a ver. Grupitos de dos, de la coma hacia la izquierda. Y de la coma hacia la derecha. Y como voy a coger otro dos después, voy a poner ya el 0, 0 aquí. ¿Vale? 4, 2. 2 al cuadrado, 4. 0, bajo 35. El doble de 2 es 4. ¿Cómo has dicho? ¿Cero qué? Que se va a hacer y se va a hacer los dos nombres siguientes. Ajá. Sí, porque ya 0, 0, 0. Y aquí vuelvo a 35. El 0 va aquí. Coma. ¿Cómo? Que ahora se va a hacer 60. Y se pone el doble, 40. 40. Esto va a ser a 9, ¿no? Tiene toda la pinta. No. A 8. 40, 8 por 8. 8 por 8, 64. Me llevo 6. 8. Aquí va un 8. Y aquí resto 3.264 y me queda. Me llevo una. Y ahora bajo los dos siguientes. El doble de 208 es 416. Esto es mecánico. Y ahora. Yo voy a poner 7, ¿vale? De 49, 4, 46, 4. No, es 7. Y ya no resto porque ya no lo voy a hacer. Raíz. Muy bien. Más dudas. de 49, 4, 50, 45, 45, 45...